Estoy muy contenta de tener acá, estoy junto a la licenciada Graciela Misirles de la Universidad Pedagógica Provincial. Hemos concretado otro de los anhelos que teníamos para este distrito. Así que bueno, les doy la bienvenida a ellas y me gustaría que ya les contara, bueno, cuál es el fin y el objeto de tantas cosas que han ido surgiendo a partir de la creación de la Universidad Pedagógica. Adelante entonces, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, realmente les agradezco a ustedes que nos den esta posibilidad de comunicación con los docentes para que ellos se enteren que la Universidad Pedagógica está abriendo sus puertas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, concretando su principio político fundacional, que es a la ampliación de los espacios de democratización de acceso a la educación superior de altísima calidad. Este proyecto nació hace unos cuantos años con el profesor Oporto y también cabe destacar que, bueno, los proyectos en los que convergen múltiples intereses y en los que está presente el interés por la mejora de la educación son proyectos que tienen continuidad y que se desarrollan a partir del esfuerzo conjunto de toda la comunidad bonaerense. En este caso, en acuerdo entre la dirección de escuelas y la universidad, se logra planificar la oferta educativa, se logra detectar las necesidades de formación en las diferentes regiones. Estamos realmente complacidos porque estamos logrando llegar a un nivel superior, como dije antes, de alta calidad y a través de eso intervenir en la mejora de la enseñanza y en la mejora de las trayectorias educativas de los alumnos bonaerenses. ¿Qué nos puede decir de la oferta que hoy presentan en Saladillo? La oferta que hoy presentamos en Saladillo, a mí lo que más me complace es que Hugo Tricarico sea el docente especialista que tiene la conferencia inaugural, la conferencia de apertura académica porque Hugo Tricarico es un profesional que ha sido uno de los miembros fundadores de los grupos de ciencias, de enseñanza de las ciencias y bueno, creo que llegamos con la mejor oferta a la que pueden acceder los docentes.